Somos del Club Almirante Brown y con la comisión directiva organizamos un torneo de penales para este sábado 3, a partir de las 18 horas. La inscripción sale 5 mil pesos, se puede participar solo o con un arquero y un pateador o digamos solo también pueden participar pataja y patea. Las reglas son sencillas, un arco de 7, canchita de 7, de 8, de 7 y son 10 metros. Lo recaudado, estamos juntando fondos para solventar gastos que tenemos del club, que ahora se nos viene la Liga Rionerina de vuelta, hay que pagar profe y todo eso, así que estamos juntando fondos para eso, ya empezamos a trabajar este año de vuelta para lo que viene del año. El 50% de lo recaudado es para los premios, el 35% para el primero, el 15% para el segundo y el 5% para el tercero. Ya tenemos más de 15 equipos en cripto, así que vamos bien. Y arrancamos ayer recién a difundir, así que vamos bien. Creo que vamos a tener entre 20 o 30, es el límite más o menos que vamos a tener porque si no se nos va a ir mucho, pero ya vamos bien. Vamos a tener servicio de buffet, cantina, choripán, gaseosa, todo, porque tratamos de pellicar de todos lados, ¿no? Obviamente, pero va a estar bueno, va a estar bueno. Se nos están escribiendo de otros barrios, van a venir del Guido, de Inhalauken, de Lavalle, de todos lados van a venir, porque se corrió la bola enseguida y está muy bueno el torneo. Vamos a hacerlo sencillito, no muchas reglas, ¿viste? Así que tranquilo más. Estamos empezando a trabajar de nuevo para este año poder afrontar todos los gastos que se nos vienen. Le dejo el numerito para que se puedan comunicar, si se quieren inscribir, es 02920-201394. Y ahí le damos todo el reglamento y todo eso, como es el torneo. Muchísimas gracias.